Traje de puma, viejo y gastado, siento rabia y bien espuma, me puedo desencenerar, alienado y adulto. Voy trastocando el poder, que me dieron mis amigos, me dios y ayer, y ahora estoy sordo y ciego, pero nunca seguro. Y no entiendo ni consigo, que no piensen como digo. Y aunque no lo quiera ver, el río que está estancado, eso siempre vuelve. Artesano de mi euforia, artífice en lo carnal, intento calmar mis modias, y mi instinto visceral. Algo una falsa calma, que no existe adentro mío. Y aunque no lo quiera ver, el río que está estancado, ya nadie quiere ver. No hay culpa que la cancha, es como quiera lo real. Al que me quiera ganar, de tener buen parejero, eso me quitaré el sombrero, porque así me han engañado, y me doy por bien pagado entrando atrás de ti. No hay culpa que la cancha, es como quiera lo real. No hay culpa que la cancha se le quitará. Y por eso no me pido de lo que te dije ayer, hay algo que queda claro, el río que se ha estancado, yo siempre vuelvo a beber. Es mejor seguir huyendo, porque monarca que huye. Puede volver al mundo.